Hola, soy Pablo Amar, como muchos ya sabéis, y os doy de nuevo la bienvenida al programa 3.000 horas para el desarrollo del comercio total de SERVA. Hoy hablaremos de nuestra clientela, de cómo conocerla y de cómo vender mejor. El título de esta píldora número 2 es la guía entera, la experiencia de compra para la comercio local de SERVA. Bien, antes de empezar, conviene que hagamos un repaso a tres conceptos que son fundamentales para el cliente. El primero es el valor para el cliente. Es la diferencia entre el beneficio que obtiene, el coste de esa bolsa, tal y como veíamos en la píldora número 1, la propuesta de valor que no va a dejar de ser un referente para comprender mejor esta seguridad. El segundo, muy importante a lo largo del día de hoy, sobre el que va a girar todo el contenido, es la satisfacción. La satisfacción que recibe el cliente depende del valor recibido según la expectativa que el cliente. Y el tercero, la calidad. La calidad empieza con las necesidades y las expectativas del cliente y termina con la satisfacción de las personas. Así que, una vez analizados estos tres conceptos, vamos a ver las siete fases por las cuales pasa el proceso de experiencia de nuestro cliente. El primero, es la información que recibe nuestra cliente. El segundo, es la comparación que va a hacer antes de decidir. Es el tercer paso, la decisión de compra de donde va a partir. El cuarto es el proceso de compra en sí mismo. El quinto, la prueba del producto. Después viene el juicio tras la prueba del producto. La satisfacción del cliente. Y excepto en otro lugar, veremos el resultado de todo este proceso. Bien, la información como punto número uno, la información que recibe el cliente, la clientela, por las experiencias anteriores, si es que es un cliente que ya nos conoce, o por otra serie de puntos, de inputs que llamamos, que recibe, como pueden ser las recomendaciones de usuarios que ya han comprado con nosotros, la publicidad, los comentarios en Google o en redes sociales que puede ver cualquier persona, nuestra página web, que es lo que cortamos con los resultados, nuestra actividad en redes sociales, y todos estos configuran, todos estos incluso, configuran una expectativa en la mente del cliente. Bien, segundo lugar, segunda, punto, segunda fase, la comparación. ¿Por qué va a comparar? Porque normalmente la clientela tiene otras propuestas similares al comercio natural. Posiblemente no seamos los únicos que están ofreciendo un producto igual o similar a otros. Por eso es tan importante conocer los competidores, las competidoras de otros comercios similares y buscar en ellos, el segundo punto importante para esta comparación, que es la diferenciación. Puesto que ser diferentes, mostrarnos con algo diferencial, es un factor clave en la decisión. ¿Por qué todo esto? Porque entiendo que nadie quiere que las únicas decisiones de compra sean por cercanía, lo veremos por qué, por calidad o por precio. Porque ninguna de las dos son en sí mismas, no, dan en sí mismas posibilidades. Bien, vamos a ver el tercer punto, la decisión de compra. Se pueden establecer, podemos tener en cuenta, muchos criterios en la decisión de comprar, pero vamos a centrarnos en ellos. El primero, según el momento de compra. La actividad a la hora de comprar de nuestra clientela seguramente es diferente en tres semanas que se busca una compra más de proximidad por comodidad, que en los fines de semana nos permite, por tiempo, sobre todo por tiempo, y por probar cosas nuevas, la posibilidad de tomar otra decisión. ¿De a quién? Precisamente esa motivación de compra nos da otro criterio diferente que se conecta a ver. Si es una compra por necesidad, o si es por placer, si es una compra por impulso, o es una compra. Todas estas variantes van a jugar un papel muy relevante en su decisión. Tanto en los residentes, en las personas que viven en el serra, como en otras localidades del entorno. Nosotros, nuestro negocio, debe analizar qué papel ocupamos en cada una de estas posibilidades, de estas motivaciones que viven en el sector. O de otras que seguramente pueden afectar al negocio o a la clientela y que posiblemente conozcamos o sepamos que andemos y si no tenemos que reflexionar. Bien, decíamos antes que no es un buen recurso, que tenemos que saber si la compra, de gran parte de nuestra clientela, es por fidelidad, o satisfacción, o es símbolo de compromiso. Si es por necesidad o cercanía, le llamamos compra por impulso, porque es posible que nuestro negocio esté basado en ese tipo de contadores. Los clientes los compran, pero no sabemos muy bien por qué lo hacen. Es posible que nuestro negocio ya no sea en qué era. No nos hemos ayudado para el cambio. Hay competidores que antes no teníamos, algunos son mejores que los otros. Y aún así, tenemos personas que los compran. Bien, si gran parte de nuestra clientela nos compra por comodidad o invención, tenemos que tener en cuenta que es muy peligroso y que hemos de solucionarlo, porque no nos va a dejar crecer. Estamos sujetos a cambios de hábitos, porque el traslado del negocio tiene un cambio de hábitos que puede hacerte tratados. Esa clientela genera incertidumbre, porque no sabemos cuándo va durar la rentabilidad de nuestro negocio y, sobre todo, es muy sensible a nueva oferta en el momento en el que tengan una posibilidad de cambiar su proceso. Así que, tenemos que analizar si esta compra por inercia, por comodidad o por cercanía representa a parte de nuestra clientela incertidumbre. En cuarto lugar, la cómoda. ¿Es una obligación para nosotros? ¿Es una necesidad? ¿Es un trámite? No, tendremos que buscar en cada proceso de compra generar una experiencia. Para esto, aparece un concepto que se trabaja mucho en el cliente de bonación, que es los momentos de la verdad. Los momentos de la verdad son todos los puntos de compra que un cliente o clienta tiene con nuestro negocio y que forman parte de todo el negocio. Como ahora vemos, se visualizan, se ponen en marcha, en valor sobre un papel, a través de lo que denominamos el mapa de experiencia. El mapa de experiencia de cliente es un cuadro que analiza los puntos de contacto entre el cliente y nuestro negocio y cómo se están refiriendo. Por ejemplo, vamos a suponer cuáles serían estos puntos en un comercio. El primero es la publicidad que reciben. Esa información que reciben todos. El segundo, nuestra página web y redes sociales. El tercero, la facilidad, por ejemplo, de llegar o de aparcar. El cuarto, la visibilidad del negocio para que está rápido o que está rotulo, la fechada, si estamos en el vestido. El quinto, la retención. Nada más entre un cliente antes de su comercio, si está eliminada, si hay espacio suficiente, si los ve, alguien que la atiende. Sexto, la atención que recibe de los profesionales. Séptimo, el proceso de comprar. Tiene suficiente producto donde elegir que asesoramos suficientemente. El séptimo, sería una vez ha comprado, cuál es la experiencia a través de la prueba del equipo. Y el último, el servicio de postventa, a la hora de resolver una relación de producto, la reproducción del importe, cualquier tema que pueda surgir. En todos estos puntos, analizaríamos la emoción generada del cliente. La expectativa, como la elusión. Si es positiva, neutra o negativa. Nos fijamos, sobre todo, en las negativas. Intentamos averiguar qué ocurre y cómo podemos aportar. Y, por último, valoramos la necesidad de recursos que tenemos que emplear para estas mejoras de personal, de comunicación y qué oportunidades nos pueden generar. Por ejemplo, entender más a los clientes que ya tenemos. Podemos ampliar nuestra identidad, ampliar la zona geográfica de nuestros clientes. Cualquier punto que creamos que podemos, el resultado que podemos, tras la mejora de esos puntos. En los que no hemos cumplido que formamos igualmente. En el quinto punto, está la evaluación por la prueba del producto. Siempre se hace de forma consciente o inconsciente, pero siempre así. Hay que tener en cuenta que a más objeto, más competencia, más necesidad instintiva de evaluar para saber si he hecho lo correcto o podría tomar la decisión. A menos diferenciación, más análisis y mayor posibilidad de definir algo diferente la próxima vez. Puesto que, si no nos diferenciamos de los demás, cualquier compra en otro sitio no va a cambiar nada. Por lo cual, en la piel entera se planteará la posibilidad de comprar el producto. Todo esto significa que la calidad de lo que vendemos siempre debe estar a la altura de lo que hacemos y de nuestro compromiso con el cliente que hemos adquirido a través de nuestra propuesta de valor que vimos en la pintura. Recuerda, cuesta 5 veces más captar un cliente que fidelizar uno nuevo. Por lo que esta fase de evaluación y diferenciación es fundamental para fidelizar un lanzamiento. Y, sobre todo, pensar en la expectativa que hemos generado durante el proceso de valor tiene que ser concluida a ser posible por encima de lo que esperaba. Porque la satisfacción es el punto número 6 y es el juicio que hace el cliente sobre la profesión económica que ha llevado a cabo con los artistas. A partir de la expectativa que hemos generado y la prueba que se produce en la mente de nuestro cliente y nuestra clienta una conclusión. Esa conclusión puede ser positiva, neutra o negativa. Si es positiva, el cliente lo recordará, repetirá y lo contará, posiblemente, a su otro lo más próximo ámbito de las clientes. Si es neutra, la cliente lo ha pensado y volverá al proceso. Y si la compras por inercia, la de un poco que viene. Y si no lo es, posiblemente. En tercer lugar, se produce una satisfacción negativa cuando no hemos cumplido la expectativa del cliente. Y es para que lo recordaran siempre, que lo repetirán y que por lo menos lo contaran a tres personas. Pero ¿cómo medimos esta satisfacción de todos? La podemos medir en encuestas y en el establecimiento, de forma prepal, podemos ir tomando notas después de los clientes que hagamos con el cliente, de las propias acciones, para hablar con el cliente, porque además es positiva. Podemos hacerlo a través de encuestas online, en nuestra página web, por correos electrónicos o WhatsApp, si es que tenemos los correos electrónicos y los correos electrónicos, en nuestras redes sociales, es un buen recurso para generar contenidos, como muchos ya sabéis, o también analizar los comentarios que se producen en una red social. De cualquier manera que lo hagamos, debemos hacerlo, porque obtendremos datos muy importantes que nos ayudaran a mejorar. Alguno pensará que hay poca gente que responde. También pensar que más vale pocos datos que ninguno. Bien, ¿qué podemos preguntar? Yo he resumido en seis preguntas una apuesta que sería muy sencilla de llevar. La primera, ¿cuántos años nos conocen? La segunda, ¿qué productos compran equipalmente? ¿Nos ponen a una idea de tipo de clientes? ¿Nos ayudan a mejorar una oferta como no? En tercer lugar, ¿qué es lo que más va a dar con nosotros? Nos va a reforzar los puntos fuertes que posiblemente nosotros en este momento teníamos. Cuarto, importante, ¿qué podemos mejorar? Nos va a ayudar a superar esas lagunas que no nos dan esa expectativa alta de esa satisfacción ante el cliente. Quinto lugar, si volverá a nuestro establecimiento, porque sometimos el grado de fidelidad y de éxito en nuestro proceso. Y, por último, si nos recomendaría, puesto que las recomendaciones es una fórmula de crecimiento muy importante para negocios como Serra, donde, como sabéis, no solo hay un tejido comercial de carácter tradicional, sino que, además, las actividades que proporciona el Ayuntamiento, el turismo de naturaleza, el turismo deportivo, la Serra Catalana, va a hacer que podamos captar mucha clientela, que no es clientela naturalmente, pero que nos puede recomendar. Y sí, cada vez que vuelva, nos va a convertirse en clientes con menos momentos de compra durante el año, pero con cierto grado de fiabilidad. Ya sabéis que el turismo es un polo de crecimiento importante para muchísimos comercios, prácticamente para todos. Bien, ¿cuáles son las conclusiones y el resultado de la experiencia de compra de los clientes? Pues bien, es importante definir los oficios. Tiene que quedar muy claro. Lo tenemos que comunicar de forma adecuada en todos nuestros recursos de publicidad, de comunicación, en los medios sociales, en cualquier otro recurso que tenemos que utilizar. Es importante analizar a la clientela, sus motivos de compra e intentar que cada compra sea una experiencia. También, prometer un poco menos de lo que estamos ofreciendo y dar un poco más de lo que espera el cliente. Por esto, estamos multiplicando que la expectativa sea superior a la calidad general. En definitiva, haz las cosas lo mejor que puedas. Es la mejor forma. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Hemos terminado, ya, las píldoras 1 y 2 de este programa que nos ha dado en este programa de Serra. Y os espero en la píldora número 3. Gracias, perdón. Muchísimas de Serra. Por la confianza que me da, por el placer que te está junto a vosotros. Hoy, la vez anterior, y la próxima. Os espero en la próxima píldora. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Gracias.